La relación en la que quizás más se ha cometido ilícitos en cuanto al manejo del dinero público tiene que ver con una NIS Venezuela. La joven se llama, aquí tengo, porque no me quiero equivocar y además tengo, no quiero equivocarme para nada. La joven fue la que ganó, se llama Mariana Jiménez, ahí la tienen ustedes en pantalla. Fue la que ganó el concurso de NIS Venezuela en el año 2014, ahí la tienen ustedes. Todo lo que se puso, todas las cirugías que se hizo, todo fue financiado por el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. Ahí la tienen ustedes. Ella ganó el NIS Venezuela, no se sabe si también hubo presioncita económica para que cotaran por ella. Porque es bonita, está bien para que ganara el NIS Venezuela y de hecho viajó para concursar en el NIS Universo. Viajó a Las Vegas que sabemos que el estado más costoso, el lugar más costoso de los Estados Unidos es Las Vegas. Compitiendo ahí con California y con Nueva York. Bueno, la joven viajó a Las Vegas con un séquito de 15 personas y todo eso fue financiado por Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. El viaje de las 15 personas más todo lo que la joven usó y todo lo que hizo la joven aquí en Las Vegas cuando vino a concursar para el NIS Universo. Todo fue financiado, ahí tienen ustedes, financiado por el Banco Central de Venezuela, por el dinero de todos los venezolanos. Ahí está la joven en una foto que ella misma publicó en su Instagram. Pero ¿a quién le entregó el dinero Nelson Merentes para que financiara toda esta operación? A un diseñador venezolano muy conocido y reconocido que se llama, o cuyo nombre artístico es Raenra, que lo ven ustedes en esta imagen con la chaqueta negra y los lentes negros. El de la chaqueta negra, el otro no es el de la chaqueta blanca, es el de la chaqueta negra que aparece con ella precisamente, con Mariana Jiménez, Venezuela 2014, en esa foto. Raenra fue el que recibió el dinero, por supuesto. Ahí tienen ustedes otra de las imágenes de Raenra con Mariana Jiménez. Raenra es el que recibe el dinero en efectivo para financiar el viaje de las 15 personas y todo, por supuesto, fue el que diseñó el traje. Ahí tienen ustedes el perfil en Instagram de Raenra, que entre otras cosas dice diseñador de moda venezolano, vivo en Caracas, y diseñador oficial de Venezuela 2014, Mariana Jiménez. Todo ese, toda esa parafernalia se cubrió con el dinero de los venezolanos. Por cierto, le hacía yo el comentario a mi productor el día de hoy, que eso no es exclusivo de los gobiernos, este gobierno de la Quinta República, este socialismo del siglo XXI, con el dinero que debería hacer para las medicinas, etcétera, etcétera. Esta muchacha es de un sector súper humilde de Venezuela, un sector popular, un sector donde vive la gente más pobre y más humilde. Y miren a dónde llegó con el dinero de todos los venezolanos. La cantidad de dinero que se ha invertido en esta muchacha y en las otras a las que ha hecho operar Nelson Berentes, a las que le ha dado apartamentos, a las que les ha dado viajes por Europa. Ese dinero no está contabilizado. Pero, ¿cuántos estudiantes, cuántos jóvenes venezolanos podrían estar estudiando en el exterior con esas divisas? ¿Cuántos jubilados podrían estar recibiendo su jubilación en el exterior, que ya no la reciben hace muchísimos meses con esas divisas? Eso está pasando en Venezuela con el presidente del Banco Central de Venezuela. Yo me despido hasta mañana, pero...